¡Suscríbete al canal! No, lo han quitado. ¿Cómo van a quitar el relé? ¿Han puesto lleno al final? Pues de puta madre. He bajado mucho la temperatura. Joder del tirón. Para que se enfríe antes el sensor, pero si el problema ha sido el sensor, volverá a subir. Es un parche lo que han hecho ahí. Me cago en la puta, tíos. Que no falle nunca nada y el día que viene mi compañera hay un retraso... ¿Cuándo te querías ir tú a Palma? A las 8 y 40, tío. No te va a dar tiempo, ¿no? No, mi novio viene de Salamanca y va a tener que estar esperando allí en el aeropuerto una hora y media. ¡Suscríbete al canal! De no haber tenido ninguna incidencia, voy a tener tres en una semana. Tres vueltas al parking, ¿eh? Toco madera, tío. Nosotros vamos a pedir no volar juntos. A ver, tampoco ha sido tanto. Cada vez que he volado contigo hemos hecho algo. Dos veces hemos acabado en un viso. ¿Tú y yo? ¡Cabo en la puta! ¡Vamos, que los vamos! Trabajo, tío. Trabajo, tío. Trabajo, tío. Trabajo, tío. ¡No, no, no! Mira dónde llega, Susana, mira, que no es un coche, Susana, que mira dónde llega allí el polvo. ¿Quieres que ha arrancado? Que ha llegado la polvareasta allí, Susana, que sí, que eso es un avión, que he visto la bola de fuego. No, eso se ha estrellado al despegar, al despegar porque están despegando hacia allá, que es un avión de agro muerto. ¿Qué hemos oído, Antonio? Susana, que es un avión. Susana, que es un avión por las noticias. Son imágenes del grave accidente de avión de Hispaniere que se ha estrellado minutos antes de las 3 de esta tarde en una pista de la Terminal 4 del aeropuerto de Madrid, Barajas. Hay al menos 7 muertos, decenas de heridos, según las primeras informaciones, aunque hay fuentes que elevan esa cifra de víctimas. Oye, Blanca, que ha habido un accidente en la cabecera de la 33 izquierda. Perdona, 33 izquierda, no, de la 36... De la 38 derecha, un avión. ¿Atránsito de avión? ¿No lo ha visto? Tranquilo. Creemos que sí, ya el coche, papá, lo sabe. Sí, porque hemos visto el fuego y el humo, no hemos podido ver más. Oye, podéis enchufar, seguridad, podéis enchufar una cámara a la cabecera de la 36 derecha. Gente, que hay fuego y humo. Sí, ahí está. Torre de Barajas, de bomberos, ¿me reciben? Adelante. Que no podemos acceder porque hay un sotabón por aquí abajo. A ver, sigue, yo acabo de llegar al avión, errato la valla. Por favor, escucharme, escucharme. Hay supervivientes, hay gente que está sentada en el fuego. Hay supervivientes. Por favor, necesitamos mucha ayuda porque hay mucha gente completamente perdida entre el fuego. No puedo utilizar chorro, voy a empezar con lanza de... con mangueras porque no hay manera. La gente está entre medio de los de los viejos. Necesitamos bastante ayuda, ¿eh? Y, pasada de ambulancia, por favor, que venga a mi que siempre tengo el niño metido dentro. HC, yo estoy cogiendo los que veo que no pueden estar tragando humo, están conmigo, ¿vale? Oye, están conmigo. ¿Qué tenemos? ¿Nos puedes saber, ¿por qué te contactas con ella? No, no, no. ¿No sabes esto? ¿No sabes? ¿No sabes lo que tú no estás? ¿No sabes lo que tú no estás? Sí. ¿No sabes lo que tú no estás? ¿No te vas a ayudar? ¿No te vas a ayudar? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.